Mencionar que del área de soporte técnico de la Universidad Virtual nos dicen que están conectados de manera simultánea todavía en estos momentos el Centro Universitario de Los Lagos, en sede San Juan de Los Lagos, el Centro Universitario de Tonalá, el Centro Universitario de La Ciénaga y el Centro Universitario de Los Altos. Entonces, a todos ellos también les damos las gracias por acompañarnos en este simposio y les recordamos que las cuentas de Facebook y Twitter para también hacer comentarios o preguntas es UDG Virtual, la cuenta de Facebook y la cuenta de Twitter es UDG Virtual-SUV para que todos los amigos que nos acompañan de estos centros universitarios y que han estado a lo largo del día también acompañando durante este simposio, que agradecerles infinitamente su participación y de igual manera ponerles a su consideración las cuentas de Facebook y Twitter para comentarios, preguntas y respuestas. Bien, pues iniciamos ya con este tercer panel denominado Políticas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales en el Marco de la Seguridad Ciudadana, pidiéndole al moderador de esta mesa, el consejero ciudadano del ITEI, el licenciado Pedro Vicente Vivero Reyes, nos acompañe, así como al expresidente de la Comaip, de la Confederencia Mexicana de Acceso a la Información Pública y consejero ciudadano del Instituto Estatal de Acceso a la Información de Yucatán, el licenciado Miguel Castillo Martínez, que también nos acompaña en el presidium. De igual manera, al licenciado David Javier Baeza Tello, quien es director general de Enlace de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, así como al doctor Alfonso Hernández Godínez, director de Investigación y Evaluación del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, y al doctor José Guillermo García Murillo, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y ex consejero del ITEI. Que por favor tomen sus lugares para poder dar inicio a este evento, a este panel, denominado, de nueva cuenta lo repetimos, Políticas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales en el Marco de la Seguridad Ciudadana, agradeciéndole la presencia también a nuestra presidenta del Instituto de Transparencia, la licenciada Cintia Patricia Cantero Pacheco, que nos acompañe, y le cedo el uso de la voz a nuestro moderador, maestro. Buenas tardes, gracias Juan Carlos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en este simposio, no en la mejor hora ni con el mejor clima, así es de que doble agradecimiento a quienes nos acompañan el día de hoy. Bien, vamos a iniciar con esta mesa que tiene este panel, que tiene como título Las Políticas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales en el Marco de la Seguridad Ciudadana. La dinámica se da que cada uno de nuestros ponentes tendrá 15 minutos para su exposición y una segunda ronda de conclusiones de cinco minutos. Lo haré en el orden en el que se emitió la convocatoria, y para ello me voy a permitir presentar a un experto en el tema de la transparencia, al licenciado Miguel Castillo Martínez, quien es expresidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información y expresidente del Instituto de Transparencia del Estado de Yucatán, de Información Pública del Estado de Yucatán, un gran amigo, así que como uno de los pilares en el tema de la transparencia a nivel nacional en los últimos años, una persona muy activa, un profesional de la transparencia, del cual leo su perfil profesional. Miguel Castillo es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, con estudios de maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anahuac Mayab. Es abogado independiente, especializado en la asesoría y penación legal corporativa. Durante 18 años desarrolló con éxito la actividad analista y comunicador en diversos medios locales y nacionales, entre los que se destacan el Sistema Raza, Radiofórmula, Radiofórmula Yucatán y TV Azteca Yucatán, formando parte de los consejos editoriales de las dos últimas hasta diciembre del 2008. Ha sido conductor de diversos programas de radio y televisión y formó parte de la Mesa Los Aspirantes, programa de contenido político, analista político de los noticieros Hechos de Yucatán, producido por TV Azteca Yucatán hasta diciembre del 2008. Ha participado como columnista de diversas publicaciones estatales, incursionó en el servicio público como director de gobernación del Ayuntamiento de Mérida en el 2001 y fungió además como secretario técnico del Plan Estratégico de Mérida. En el área académica ha sido maestro titular de diversas cátedras jurídicas en la Universidad Mesoamericana de San Agustín y en la Universidad Anahuac Mayab, y ocupó por año y medio la dirección general del campus universitario del Centro Educativo Latino. El pasado 27 de mayo del 2011 fue nombrado presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, la Comaib. Actualmente es consejero ciudadano del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal. En diciembre del 2008 fue nombrado consejero del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, cargo que desempeña hasta la fecha. Desde abril del 2009 es integrante de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, y de marzo del 2010 a marzo del 2011 fue coordinador de la Región Sur de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información. Te agradecemos mucho, Miguel, que nos acompañes el día de hoy en el Congreso del Estado de Jalisco y te cedo el uso de la voz. De acuerdo. Muy buenas tardes a todos. Agradezco, por supuesto, a los miembros del Congreso del Estado de Jalisco y a mis amigos del ITEI. Saludo con mucho gusto a la presidenta del ITEI, que tuve el gusto de conocerla hoy. Es uno de los nuevos integrantes de los órganos garantes. Y bueno, así nos vamos refrescando los órganos garantes. A mí me toca ya estar al final de mi gestión como consejero de Yucatán, un nombramiento que de acuerdo al Congreso del Estado es por cinco años. Y bueno, pues a partir de enero, seguramente dedicado a este tema desde otra trinchera, vengo un poco a compartirles a todos ustedes un poco la experiencia que yo tengo en el tema de la transparencia y sobre todo en dónde confluye el tema de la transparencia con el tema de la seguridad pública. Un tema muy controversial, un tema muy controvertido, un tema que no tiene una explicación lógica ni sencilla y que hoy trataré desde mi óptica de tratar de resolver algunos de los dilemas más importantes que tiene este conflicto que muchas veces se maneja en sí la transparencia y la seguridad pública pueden conflictuarse a sí mismos o son un área de oportunidad potencial de ambas partes. En realidad, venir a Jalisco para mí es muy gratificante, tengo muy buenos amigos. Desde que fui nombrado consejero en Yucatán en el 2008 me tocó la incursión de la Feria Internacional del Libro un par de veces con el instituto, he visto pasar consejeros, comisionados, amigos y de alguna forma también hemos ido viendo cómo el tema va madurando. Y hoy el tema no solamente en un proceso de maduración, sino entra en un proceso de discusión informada sobre todo a raíz de la reforma constitucional a nivel federal que se discute hoy en el Congreso y de la que seguramente ustedes han tenido noticias que tienen que ver con algunos temas que se han vuelto polémicos, específicamente con un recurso extraordinario que esta propuesta de reforma le otorga al consejero jurídico de la Presidencia de la República para interponer acciones jurídicas de las cuales conocería la Corte en casos de que se ponga en riesgo la seguridad nacional, que es un poco el tema de lo que yo les vengo a compartir hoy. Trataré de ejemplificar mi ponencia de esta manera. Bueno, hace tres años el secretario de Seguridad Pública de Yucatán, que es un buen amigo mío, Luis Aiden Ojeda, me platicaba en corto su preocupación con el tema de la información pública y los riesgos que entrañan el manejo de la seguridad de un Estado, sobre todo en el marco de la problemática que vivió este país en los últimos seis años. Su óptica era una óptica interesante, su óptica era una óptica desde el gobierno protegiendo la seguridad de los ciudadanos, su óptica era una visión realista, fundada, lógica, entendible, pero estaba sesgada. Estaba sesgada porque entendía el tema de la seguridad pública como un tema de una necesidad absoluta de secrecía. Entendía las políticas de seguridad pública como un tema en donde nadie pudiera entrar a la información. Y entendía el tema de seguridad pública como un blindaje que era necesario tener para poder conservar la paz y la tranquilidad en una entidad federativa. Y yo me acuerdo que ese día le exponía yo y le decía, mira Luis, tenemos que diferenciar la transparencia de la rendición de cuentas, del tema de seguridad nacional. Y entenderlo con la óptica de que son tres ejercicios diferentes. Y le explicaba, transparencia es una política pública mediante la cual nosotros decidimos qué información vamos a publicar para tener una comunicación con el ciudadano. El acceso a la información no es una política pública, es un derecho fundamental que viene establecido en la Constitución por medio del cual existen mecanismos para acceder a información pública. Y la seguridad nacional es una excepción al derecho de acceso a la información y a las políticas de transparencia, pero que no necesariamente tiene que estar reñido a esto. Y no tiene que estar reñido porque hay mucha información de seguridad nacional que puede ser puesta a disposición de los ciudadanos y que nos puede permitir a todos tomar decisiones informadas. Y en el marco de esta exposición voy a tratar de explicarles mi óptica de cómo la seguridad pública puede confluir para que los ciudadanos nos volvamos coadyvantes también de la seguridad de una comunidad. Hace tres o cuatro meses estuve en Michoacán dando unas pláticas a los titulares de enlace y de transparencia. Y me topaba en Michoacán con una realidad. Los presidentes municipales de algunas regiones de Michoacán estaban muy lejos de pensar en temas de transparencia. Tienen problemas mucho más serios de delincuencia, tienen problemas muy serios de cooptación de sus comunidades por el crimen organizado, cosas que les generan una problemática muy distinta de estar pensando en solicitudes de acceso a la información. En Chihuahua, en alguna época, se bajaron de los portales de Internet los salarios de los funcionarios públicos diciendo que tener los salarios de los funcionarios públicos en Internet ponía en riesgo la seguridad del Estado porque los delincuentes podían saber cuánto dinero ganaba sus políticos, los podían secuestrar y podían poner en riesgo al Estado. A esos niveles de discusión hemos llegado en el país porque no hemos entendido cómo podemos construir con información un proceso de seguridad común en donde no le demos toda la responsabilidad al Estado de la seguridad pública y no dejamos ajena a la ciudadanía de la seguridad nacional. Y aquí les voy a exponer algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Las tensiones y los dilemas de la seguridad pública y la transparencia surgen de algo que yo le llamo una problemática esencial. Uno tiende a ser público lo que hace y todo a impedir que la gente, que una gente específica se apropie de lo que yo sé para dañarme. Es decir, la seguridad nacional enmarca en sí mismo la cuestión de que no tenga acceso a alguien para usar ventajas competitivas de información que puede poner en riesgo al Estado. Pero también Stone decía con toda claridad que la divulgación de un secreto del gobierno es dañina para la seguridad pública pero también es beneficiosa para la rendición de cuentas. Por lo tanto, casi todas las leyes a nivel nacional o la ley nacional y las leyes estatales establecen algo que se llama la ponderación de la prueba de daño. El tema de la seguridad nacional tiene que ser un tema acotado, especificado, explicado y tiene que haber una ponderación del beneficio de hacer pública la información contra el riesgo del que al hacerla pública se ponga en detrimento la seguridad del Estado. En esa línea tan delgada se tiene que construir una nueva cultura entre los profesionales de la transparencia y los profesionales de la seguridad pública. Las veces que yo he tenido la oportunidad de platicar con el secretario de Seguridad Pública entiendo su preocupación de cosas que a los ciudadanos de a pie ni siquiera nos imaginamos que existan. Pero también entiendo y me queda muy claro que gran parte de la problemática ciudadana radica en que al poner en resguardo o en reserva información de seguridad nacional dejamos de conocer cosas que son básicas para poder entendernos entre nosotros. Yo creo que todo el mundo ha visto alguna vez o han oído hablar de Edgar Hoover pero hace algún año año y medio se puso muy de moda la película que hizo Leonardo DiCaprio. Esa película para los que nos gusta el tema de la transparencia y la seguridad pública es una película que tiene ópticas enormes de cómo se ha manejado el tema de la información en los Estados Unidos y cómo el tema de la información de los Estados Unidos también ha generado una muy dañina imagen pública de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos. No estamos ajenos hoy a los escándalos que han habido por violaciones a normas de capturas de rehenes, torturas que han habido agentes que se capturan en algunas batallas que tienen los Estados Unidos y que lo que generan es en detrimento de las fuerzas armadas desprestigiarlas al generalizar los abusos como si los abusos fueran algo cotidiano. Pero al mantener en secreto la información de lo que pasa con los prisioneros pareciera que los Estados Unidos quieren ocultar todo lo que pasa con todos los rehenes de guerra. Y entonces es cuando entra una ponderación que a mí me parece fantástica. Cuando Edgar Hoover se hizo cargo del FBI en los Estados Unidos tenía cerros de expedientes de personas importantes. Él utilizaba la información para perpetuarse en el poder. Él utilizaba la información para cambiar información por beneficios políticos. No lo hizo una vez, lo hizo a lo largo de muchísimos años con presidentes, gobernadores, congresistas, senadores. Y en la misma película nos pindan perfectamente cómo Edgar Hoover antes de morir le deja perfectamente dicho a su secretaria que el día que él falte triture todos los expedientes. Es decir, para él la información era una forma de tener controlada a la política de los Estados Unidos. Pero tal vez él era el miembro de la política de los Estados Unidos que estaba generando esta política de la información pública. Y entonces esto nos genera dos grandes preguntas. ¿Es la información pública de seguridad nacional dañina para la sociedad en términos generales? ¿Conocer cuánto cuesta una patrulla pone en riesgo la seguridad de un Estado? ¿Conocer el costo de los uniformes de la policía pone en riesgo la seguridad del Estado? ¿Conocer el salario del secretario de seguridad pública pone en riesgo la seguridad del Estado? ¿No hay otros mecanismos por los cuales se pueda conocer el salario de un funcionario que no sea el portal de Internet de transparencia? En realidad en esta discusión de seguridad pública y transparencia tenemos que empezar a ponderar la necesidad de involucrar a los ciudadanos y tomar las cosas desde una óptica de ciudadanos serios, informados e inteligentes. A mí me preocupan tres cosas en materia de seguridad pública. La primera, esa enorme necesidad que tenemos los ciudadanos de volver a confiar en nuestras policías. Y confiar en nuestras policías radica en que los ciudadanos sepamos quiénes son nuestros policías, que sepamos que los policías son gentes como nosotros, que tienen una vida como nosotros, que tienen en sus manos nuestra seguridad pública y que también tienen que ser protegidos por la comunidad. Pero la otra es la necesidad del funcionario público encargado de nuestra seguridad de generarnos credibilidad como ciudadanos en la función que ejercen. Y aquí es donde yo creo que la transparencia puede ayudar mucho para construir una nueva relación entre el gobierno y la sociedad basada en información que no necesariamente pone en riesgo la seguridad pública, pero sí mejora la seguridad ciudadana. Y la forma de mejorar la seguridad ciudadana radica en que el ciudadano se involucre en las grandes tomas de decisiones. Y aquí me voy a meter a dos temas que me parecen importantes y que siempre se han alegado temas de seguridad y de reserva de información y que nada tienen que ver con ello. Primer ejemplo, hasta el día de hoy las averiguaciones previas de los expedientes penales siguen siendo información reservada. Yo soy abogado, como abogado les diría que la averiguación previa, mientras hay una averiguación previa, pues tiene que ser reservada, porque ni modo que se haga pública una averiguación previa para que todo el mundo se entere que están investigando. nada más que el problema es que la averiguación previa hoy es reservada hasta que no hay una sentencia ejecutoria en un juzgado penal. Por lo tanto, hasta que pasan dos años y medio o tres años que hay una sentencia ejecutoria, yo no puedo saber qué hizo el Ministerio Público en un expediente. ¿Y saben cuál es el resultado de no saber qué hace un Ministerio Público en un expediente? Que haga el Ministerio Público lo que se le pegue la gana. Porque no hay nadie que pueda ponderar la actuación del Ministerio Público en un caso similar a otro. A mí como abogado me interesaría mucho saber si tratan igual en el Ministerio Público una denuncia del comerciante de la esquina que del dueño de la tienda de toda la cuadra. Si la investigación es exactamente igual, si se siguen los mismos protocolos de investigación. A mí me interesaría como abogado conocer cuáles son los fundamentos legales por los cuales el Ministerio Público decide consignar un expediente o no para iniciar una orden de aprehensión. A mí me interesaría saber cómo maneja el Ministerio Público las citas de testigos, los citatorios, sólo que hoy eso no se puede saber. Y en la Ley de Seguridad Nacional y en las leyes penales y en el artículo 16 constitucional se ha tratado de manejar esa información como una información que pone en riesgo la actuación del Ministerio Público. al poner en riesgo la actuación del Ministerio Público estoy poniendo en riesgo a las gentes que hacen la investigación penal y que gracias a ellos tenemos la seguridad que tenemos. Y yo me pregunto ¿poder comparar cómo resuelve un Ministerio Público de otro en un Estado pone en riesgo la seguridad nacional? No. Lo que hace es profesionalizar el trabajo del Ministerio Público. Exactamente igual pasaría si nosotros pudiéramos saber con cuántos recursos cuenta la Secretaría de Seguridad Pública de un Estado comparada con otro y cuáles son los resultados que dan. Y estoy hablando de temas estadísticos. ¿Por qué un Estado con mayores recursos que otro no obtiene los mismos resultados en el combate a la delincuencia? Y aquí no estamos hablando de tomar datos de saber específicamente qué armas usan o qué blindaje tienen los automóviles. No. Es saber cuántos recursos destino y qué resultados tengo. Y esa información nos ayudaría no solamente a mejorar políticas públicas, sino a que los ciudadanos exigiéramos en realidad cómo se maneja el tema de la seguridad pública. Mi Secretario de Seguridad Pública, así le digo, y me dice que no es mi secretario, pero yo le digo que sí es mi Secretario de Seguridad Pública porque es el encargado de protegernos en Yucatán. Cada vez que hay un tema polémico y como consejero me ha tocado estar con él en temas de información, me dice es que tú tendrías que meterte en mi mentalidad de policía para que pudieras entender lo que yo estoy haciendo. Y le digo, pues también te pido que te metas en mi mente de ciudadano para que entiendas por qué la lejanía de los ciudadanos con la seguridad pública se ha acrecentado con la falta de información. Yo sí creo y lo digo con toda responsabilidad que la Reforma Nacional de Transparencia trae un extraordinario, una extraordinaria válvula que quita presión política y les voy a explicar por qué. La Reforma Nacional de Transparencia que pasó en el Senado de la República hacía de las resoluciones de los órganos garantes, resoluciones definitivas inatacables a nivel local y a nivel federal. Es decir, y mira, voy a hablar en detrimento de los órganos garantes, pero yo un día le decía a un compañero ¿y qué nosotros somos la Suprema Corte de Justicia de la Transparencia o cómo? ¿Que no hay un orden constitucional? ¿Que no estamos en un orden constitucional? La pregunta es, ¿no estábamos nosotros en un régimen de excepción en donde no estábamos sometidos a la Corte? ¿Por qué nos da miedo a los órganos garantes de transparencia que sean revisadas nuestras resoluciones? Por eso creo que la única forma de profesionalizarnos es entrar en un sistema nacional de transparencia que permita que las resoluciones de los órganos garantes estatales puedan ser revisadas a nivel nacional a petición de los ciudadanos a los que se les niegue información. Y por supuesto, que la parte más importante es un derecho ciudadano. Son definitivas inatacables para los sujetos obligados, pero el ciudadano hoy tenía que irse a un amparo, el amparo tiene costo, los costos implican que la gente haga nugatorio su derecho de acceso a la información y no teníamos un órgano especializado que pudiera quitarle al ciudadano el sospechosismo de que los órganos garantes de transparencia de los estados estábamos cooptados por los poderes locales. pero el segundo gran acierto de la reforma que salió de los diputados y yo la he defendido públicamente es que tiene que haber en un sistema jurídico equidad procesal. Por lo tanto, es lógico que en temas de seguridad nacional con el costo político que implica utilizar la seguridad nacional para no entregar información, haya un recurso que sea revisado por la Suprema Corte de Justicia y no nos debería dar miedo entrar a un control constitucional porque el control constitucional lo que hace es dar válvulas de escape para que todos podamos ejercer nuestros derechos. He trabajado cinco años en los órganos garantes y hay dos cosas que me preocupan. La primera es que los órganos garantes somos lo más semejante a un árbitro de fútbol. Ustedes han visto cualquier partido de fútbol imagínense un partido América Guadalajara polémico sería si el árbitro pita un penal y le vas a la América o le vas al Guadalajara depende de quién lo pita el árbitro es un vendido. Si el juego quedó cero cero la culpa es del árbitro porque sacó muchas tarjetas y siempre la culpa se la tiene el árbitro en este país tenemos un deporte nacional de echarle la culpa al árbitro y nos hemos dedicado a construir árbitros tenemos árbitros electorales árbitros de transparencia árbitros en la materia de derechos humanos pero no nos hemos dedicado a construir un esquema en donde el juego mejore y los árbitros en el área de transparencia lo que necesitamos es que el juego mejore y para que el juego mejore nuestro trabajo es acercarnos y conocer las inquietudes de nuestras fuerzas de seguridad pública acercarnos y conocer las inquietudes de los ciudadanos y construir una política de información que mejore la seguridad pública esto no es un juego de dos más dos esto es un juego de sumas en donde lo que tenemos que hacer es construir una nueva relación entre el gobierno y la sociedad por eso el tema de seguridad que se va a seguir discutiendo y que va a ser un tema polémico siempre tenemos que verlo desde la óptica de la buena fe y la óptica de la buena fe se va a empezar a ver en la medida que todos actuemos con esa buena fe que la gente que está dedicada a las fuerzas de seguridad sea generosa en entregarnos la información que en realidad no pone en riesgo la seguridad y sea reacia fuerte decidida para decirnos esta información no la puedo soltar porque nos pone en riesgo a todos y tener siempre una explicación y tener siempre una claridad en el tema lo que no podemos seguir haciendo es seguir jugando el juego de los buenos y de los malos cuando me invitaron a dar esta conferencia una persona me decía meternos al tema de seguridad pública es meternos un tema de buenos y malos y le dije no meternos al tema de seguridad pública es quitar el juego de los buenos y malos y construir ciudadanos buenos y funcionarios mejores y la única manera para que hagamos esto es que entendamos el papel que nuestras fuerzas de seguridad juegan pero que ellas también entiendan la necesidad del ciudadano de estar informado yo concluiría con esta idea en el año 2009 el secretario de salud del gobierno federal anunció en cadena nacional que estábamos al borde de una pandemia de H1N1 ese ejemplo del mal manejo de la información pública y de la crisis que generó le provocó al país tres años de problemas económicos y yo lo hablo de mi de Yucatán específicamente terribles dejó de llegar el turismo a la península de Yucatán dejó de llegar el turismo a México muchos empezamos a usar tapabocas yo no sé cómo se manejó la información no sé hoy si fue adecuada o no porque ninguno de nosotros tenemos hoy información de qué fue realmente lo que sucedió lo único que yo sé es que cuando yo hice sumas y restas los casos que yo conocí los números que se manejaron no eran para generar una crisis de seguridad nacional que puso en riesgo al país con información equivocada hasta hoy el estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo no han recuperado sus niveles de turismo la información nunca se manejó públicamente porque ponía en riesgo la seguridad nacional lo que fue una realidad es que el manejo de la información puso a muchos comerciantes a muchos ciudadanos y a muchas personas en una situación de incertidumbre y de duda nadie creo que ponga en tela de duda que es necesario cuidarnos darnos información y protegernos pero lo que no se puede es que sigamos construyendo una relación entre el gobierno y los ciudadanos en donde pensamos que los ciudadanos son menores de edad y que no somos capaces de conocer información y manejarla adecuadamente yo con esta idea solamente les diría que desde los órganos garantes me tocó ser presidente de la Comaip un año me tocó ir por todo el país conocí municipios conocí a todos los estados estuve con muchísimos secretarios de seguridad pública de gobierno conocí la problemática del acceso a la información como derecho de la transparencia como una política pública y conocí la problemática de los ciudadanos que no creen en nada de esto que siguen pensando que somos oficinas burocráticas que cobramos mucho dinero y no servimos para nada llegó el momento de demostrarles que no estamos hechos para resolver recursos sino para conseguir información que no estamos hechos únicamente para construir una relación con los ciudadanos de duda y jurisdiccional que estamos llamados a ser por ustedes un puente entre el gobierno y la sociedad para represtigiarnos mutuamente creo que es un buen momento para reflexionar que los temas de seguridad de transparencia no están reñidos con una sociedad que requiere estar informada pero que también quiere que se le trate como adultos muchas gracias muchas gracias a Miguel Castillo que en efecto pone el dedo en la llaga de una discusión que en los órganos garantes es de todas las semanas precisamente el día de hoy en el seno del consejo del Instituto de Transparencia discutíamos un asunto de seguridad pública en el que por cierto no hubo acuerdo y tuvimos que darnos una semana más para resolverlo porque en efecto es diametralmente opuesta la manera en la que pensamos en los órganos garantes la apertura que debe de haber que asumimos nosotros debe de haber en las organizaciones de seguridad versus como las organizaciones de seguridad asumen que prácticamente todo debe de ser reservado por esta misma cuestión entonces más que pertinente la ponencia de Miguel Castillo aprovecho para darle la bienvenida y saludar en buena medida al convocante de este simposio a mi amigo el diputado José Luis Munguía Cardona muchas gracias por acompañarnos diputado seguimos porque el tiempo apremia me voy a permitir presentar a nuestro siguiente ponente que es el licenciado David Javier Baeza Tello licenciado Javier es licenciado en Derecho egresado de la Universidad del Valle de México es maestrante del posgrado en Administración Pública impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública AC actualmente funge como director general de enlace en la Policía Federal donde ha impulsado un programa para la consolidación de la cultura de la transparencia como un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas en el cual se ha capacitado aproximadamente a 900 integrantes de la Policía Federal que ha permitido reducir en un 60% las declaraciones de inexistencia de información una estadística no menor se desempeñó como servidor público en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con una experiencia en el sector de 14 años durante este periodo participó en la elaboración de diversas normativas en materia de seguridad pública y en la redimensión de las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública participó como ponente en el Seminario de Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental impartido en la Secretaría de Gobernación y formó parte de la Mesa de Generadores del primer Seminario de Transparencia Proactiva en el año 2012 por las mejores prácticas en materia de transparencia implementadas por la Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública licenciado David muchísimas gracias por acompañarnos y tiene el uso de la voz por hasta 15 minutos muchas gracias buenas tardes a todos muchas gracias a las autoridades del Congreso al Instituto de Transparencia y a la Universidad de Guadalajara pero ante todo gracias a ustedes porque nos tocó la peor hora después de la hora de la comida y con este calor está impresionante bien decía el ponente anterior el tema de transparencia es el más difícil ¿por qué es el más difícil? porque el tema de transparencia todo el mundo sabe que está pero nadie hace nada todos sabemos que como servidores públicos estamos obligados a generar información para la ciudadanía pero tampoco estamos convencidos de darle toda la información en el tema de seguridad pública creo que el tema de transparencia nunca puede como ahora pueden estar separados y empezaría por el primer tema que creo que es el más sencillo y el más complicado a la vez tanto la reforma al artículo primero de la Constitución en donde establece los principios de los derechos humanos en donde nos obliga a todas las autoridades a velar por los intereses a generar todos los mecanismos para la protección de derechos humanos pues nos encontramos que el derecho humano a la transparencia y el derecho humano a la seguridad pues están enfocados y están en un mismo rango constitucional a partir de esta premisa bueno es que al ser un derecho humano donde corresponde la universalidad en donde los derechos son inherentes a la persona y están en congruencia con los derechos internacionales pues el Estado mexicano está obligado a cumplirlos son interdependencias hay interdependencia entre ellos e indivisibilidad porque no podemos ver tanto el derecho a la transparencia como el derecho a la seguridad pública de una manera distinta jerárquicamente tienen el mismo rango constitucional y el Estado está obligado a cumplir y velar por la garantía de estos derechos y es progresivo porque en tanto mejora un Estado mexicano el Estado mexicano también está obligado a generar mejores y mayores dinámicas para la protección de estos derechos y diría que en este en este contexto las unidades de enlace siempre es difícil el tema porque yo digo que somos las malqueridas las unidades de enlace para las dependencias somos la gente de transparencia y para las instancias de transparencia somos la gente de la dependencia los que nunca queremos dar información los que siempre estamos negados a dar información a la ciudadanía y a la dependencia pues somos los que siempre pedimos la información es que tú no consideras algún aspecto algún proyecto y pones en riesgo la seguridad pública ¿qué pasa aquí? el tema de establecerse los principios en artículo 6 de la Constitución de que en principio toda la información es pública pues a las instituciones de seguridad pública nos ponen aprietos porque todo lo estamos vinculando en principio a las investigaciones bajo la conducción del Ministerio Público a la investigación para la prevención del delito a las labores de inteligencia que desarrollamos como instituciones de seguridad pública resulta que no todo lo que nosotros hacemos está vinculado al tema de seguridad pública el artículo 6 dice que en tres de los derechos los principios que voy a mencionar pasamos a la segunda lámina por favor de los siete que establece la Constitución nos dice que el primero que la información es pública y por excepción la información es reservada las acciones de seguridad pública la ley de contabilidad gubernamental las leyes de adquisiciones siempre establecen que en el ejercicio de recursos como dependencias estamos obligados a proporcionar la información no es la excepción para las instituciones de seguridad pública independientemente que las adquisiciones de armamento y de equipamiento sean de manera especializada como instituciones de seguridad pública estamos obligados a rendirle a la gente cuentas ¿y por qué estamos obligados a rendirle? yo creo que el tema de transparencia es un mecanismo para la rendición de cuentas y para el combate a la corrupción si el ciudadano no sabe qué es lo que hace su policía si el ciudadano no sabe quiénes son sus policías pues no hay un vínculo de confianza no hay un vínculo de confianza entre la institución y la ciudadanía y entonces siempre van a ver al policía en cualquiera de las funciones que realice de investigación de reacción y de prevención como el señor que siempre viene a vigilarnos como el señor que siempre viene a cuidar y revisar qué estamos haciendo y no no se trata de eso el tema de la transparencia y seguridad pública es acercar acercar a la ciudadanía a las instituciones de seguridad pública no somos ajenos al tema de que el policía también es un ciudadano el policía también vive en la comunidad el policía también es vecino de la gente no somos ajenos a que el policía tampoco es un ser que puede hacer y deshacer como quiere hay un marco jurídico al que están sujetos el siguiente punto que establece el artículo sexto constitucional es la protección de datos personales el tema de la protección de datos personales en el tema de las policías está en dos vertientes la protección de datos personales de la ciudadanía per se en aquellos asuntos en donde se ven involucrados en las puestas a disposición que se efectúan en donde aparecen datos personales de testigos datos personales de consignados donde aparecen domicilios teléfonos y podemos identificar y hacer identificable a una persona las instituciones de seguridad pública en este proceso estamos obligados a cuidar y a velar por esta secrecía de la información pero también tenemos otro matiz en la protección de datos personales y es la de los policías la de los policías los policías también son ciudadanos como les dije en este sentido tenemos que brindar velar por su seguridad en el caso de policía federal los nombres de los policías están reservados las funciones que realiza la policía un elemento en concreto están reservados porque tampoco somos ajenos a la función que desempeña cada uno de los integrantes tampoco somos ajenos a que al dar un dato un nombre un domicilio ponemos en riesgo no nada más al integrante de la institución ponemos en riesgo a su familia y el último punto que establece este artículo constitucional en esta ponencia que estoy comentando es el acceso a la información las unidades de enlace en este en este punto estamos obligados a atender cualquier solicitud de información tenemos solicitudes de información que nos presenta desde Abeja Maya Clark Kent Batman Superman y como garantes del tema de transparencia estamos obligados a darlo por más que queramos decir bueno quién es esta persona pues bueno no podemos llegar más allá salvo en el caso de datos personales en ese sentido pues el acceso a la información en materia policial podemos tenerlo en dos vertientes siguiente lámina por favor pasaríamos a cómo está dimensionado el tema de transparencia desde el Plan Nacional de Desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo hay un eje transversal que se llama gobierno cercano y moderno y ese este punto nos dice que hay que garantizar a la ciudadanía el acceso a la información este acceso a la información y protección de datos personales hay que estar vinculados comunidades de enlace en las justas medidas que establece la ley de transparencia cuidando las reservas y la confidencialidad de la información y tenemos también que existe otro eje México en Paz en donde su estrategia 1-3-2 nos habla de promover la transformación institucional de las policías y uno de esos mecanismos de la transformación de las policías es a través de la transparencia y rendición de cuentas esa transparencia y rendición de cuentas nos vuelve instituciones más cercanas a la ciudadanía en cuanto sepa la ciudadanía qué gastamos qué hacemos qué equipamiento tenemos tendremos una policía más confiable alguien decía en algún momento por qué vamos a dar los modelos de las patrullas bueno señores no hay más información pública que el modelo de una patrulla cualquiera que transite por una carretera cualquiera que vea una patrulla aquí saliendo inmediatamente sabemos qué modelo una cosa es saber ese modelo y otro es saber con qué capacidades tecnológicas cuenta esa justa dimensión y ese equilibrio es la labor de las unidades de transparencia del gobierno de informar a la ciudadanía y acercarlo siguiente lámina por favor nosotros en policía federal que hemos hecho a partir de este principio de seguridad ciudadana más que establecer las acciones inherentes a la prevención del delito en las ponencias anteriores se hablaba de cómo ha evolucionado el tema de seguridad pública en las acciones como gobiernos desde la ley general del sistema del 94 hasta la ley general que tenemos aquí actualmente en 2009 además de esa ley se han generado otras la ley general de víctimas de secuestro tenemos cuatro o cinco leyes generales que dirigen las competencias de los tres órdenes de gobierno bajo esa dinámica y en la búsqueda del acercamiento a la ciudadanía como policía federal hemos establecido un centro de atención del comisionado no nada más nos hemos preocupado por decirle a la ciudadanía efectivamente estos son mis contratos y esto es lo que me he gastado no también hemos buscado que la ciudadanía sienta que le brindamos un servicio tengo alguna queja en contra de algún policía lo puedes presentar a través del centro de atención ciudadana tienes alguna duda sobre alguna extorsión te brindamos la asesoría te damos un seguimiento y metemos todo un proceso para que la ciudadanía se sienta segura ¿qué hemos hecho además? hemos acercado la policía federal a la ciudadanía hemos dado los directorios de coordinaciones estatales es muy fácil que la gente pueda decir sí, efectivamente pues el saber dónde está ubicada la policía federal debe ser algo secreto no, señores si todo el mundo pasamos por ahí todo el mundo pasamos por las carreteras todo el mundo pasamos por las estaciones ¿en qué puede vulnerar eso? es mejor saber dónde tenemos a la policía dónde podemos pedir auxilio a tenerlo oculto ¿qué más hemos puesto? prevención de accidentes no nada más nos hemos ido a estos temas en la prevención de accidentes te decimos qué operativos tenemos el operativo carrusel el operativo cinturón el operativo delta es decir armamos operativos para que no se excedan los límites de velocidad hacemos hacemos exámenes médicos para ver que los conductores no hayan consumido alcohol hacemos operativos para verificar que todos tengan el cinturón de ciudad puesto son acciones de acercamiento a la ciudadanía igual con el tema de infracciones en este asunto hemos tratado de ser específicamente más transparentes estás inconforme con una infracción que se te levantó te damos los mecanismos para poderlos impugnar en la propia página de la transparencia en la propia página de la Comisión Nacional en ese marco de la transparencia y dentro de las acciones más relevantes que hemos hecho ha sido la cartilla de derechos hemos tratado de abatir la corrupción de la policía con mecanismos sencillos cuando te detienen está obligado el policía a decirte cuáles son tus derechos y cuáles son las acciones y qué es lo que se debe hacer finalmente se mencionaba al principio de la presentación que hemos impulsado un programa de transparencia dentro de la propia institución en comparación con ellos anteriores si nosotros queremos ser una policía transparente ¿qué necesitamos? tenemos que enfocarnos al sector humano entre mejor policías estén capacitados pues mejores acciones vamos a poder hacer en comparación con el año 2012 pues capacitamos a 900 personas este año contra cero del año pasado o 10, 15 que pudieran representarnos pero la estadística no nos no nos salta ¿qué nos ha implicado esto? bueno que tengamos una reducción del 60% de reservas de información ya como policía federal no nos vamos a la literalidad de las solicitudes de información es decir si yo te pido una carpeta azul pues yo te voy a decir ¿sabes qué? nosotros no manejamos carpetas manejamos folders y así se ha contestado no oye no tengo esta carpeta azul pero tengo esta carpeta este folder azul que te puede servir porque tenemos esta, esta, esta información ampliamos el principio de máxima publicidad y a partir de ello es que también hemos logrado que las reservas de información se hayan abatido en este asunto es cuanto muchísimas gracias al licenciado David Javier Baez Ateyo bien dando seguimiento al panel ahora me permitiré presentar a un buen amigo al doctor Alfonso Hernández Godínez el doctor Alfonso Hernández es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara tiene un posgrado en Derecho en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un posgrado en Máster de Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid tiene otro posgrado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos también por la Universidad Carlos III de Madrid se ha especializado en el tema de la información pública y el doctor Alfonso Hernández actualmente es el director de investigación del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco donde nos sentimos muy orgullosos de contar con su amplia experiencia académica y ahora de carácter laboral doctor Alfonso te cedo el uso de la voz por hasta 15 minutos nada más aviso en la pantalla izquierda están las presentaciones de los ponentes en la pantalla derecha nos acompañan los compañeros de la Universidad Virtual en diferentes campus de la Universidad de Guadalajara perdón ahora sí Alfonso qué tal muy buenas tardes tengan todos ustedes agradezco al consejero Vicente Viveros la gentileza de la presentación que ha hecho sobre mi persona agradezco a las instituciones que organizan este evento la invitación que tuvieron para con un servidor agradecer la confianza del Instituto de Transparencia para que un servidor presentara a esta institución en este evento aunque la posición que yo guarde no sea propiamente la del instituto toda vez que mi examen tiene que ver con un examen dogmático de la ley agradezco a todos ustedes la presencia en esta tarde efectivamente no es una tarde que favorezca mucho estar a estas horas escuchando estos temas seguramente están aquí por el gran interés que tienen sobre el tema quiero manifestar el placer que me da compartir esta mesa con expertos sobre el tema finalmente quiero mandar un saludo a todos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que entiendo nos siguen a través de la tecnología en diferentes centros universitarios de la red pedir disculpas anticipadas por no lograr los objetivos que me he fijado en esta ponencia toda vez que por la limitante del tiempo puede ser que mi ponencia sea un poco o un mucho atropellada dicho lo anterior paso de manera directa a exponer algunas reflexiones el tema que he elegido tiene que ver sobre el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales examen de ponderación de derechos fundamentales o prueba del daño me parece que este título desde esta parte pues ya ya pretende mucho para efecto de cumplir con los objetivos que me he fijado he desarrollado organizado esta ponencia en cinco puntos centrales en primer caso trato de abordar los supuestos normativos para efecto de poder clasificar información como reservada por cuestiones de seguridad ciudadana segundo lugar hago un análisis de los supuestos normativos para efecto de declarar como información confidencial algunos datos por materia o relacionadas con la seguridad ciudadana de manera que trataremos de abordar aquí los dos supuestos información reservada información confidencial tercer lugar vamos a abordar la figura de la prueba del daño que nos sirve para efecto de desarrollar un test que nos permita justamente decretar cierta información como reservada el cuarto punto tiene que ver con una ponderación de derechos fundamentales en términos del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales dos herramientas sumamente importantes prueba de daño para efecto de clasificar información como reservada examen de ponderación para efecto de ver qué derecho en un caso concreto tiene que ceder para darle lugar al otro y finalmente un quinto punto que tiene que ver sobre algunas reflexiones a manera de conclusiones respecto del acceso a la información y protección de datos personales una pregunta son derechos contrapuestos y hago dos afirmaciones categóricas los gobiernos tienen el legítimo derecho de reservar información o declararla confidencial por razones de seguridad ciudadana pero lo anterior no supone que la información en materia de seguridad sea por definición toda reservada segunda afirmación categórica todas las autoridades tienen el derecho de proteger los datos personales pero lo anterior no supone que toda la información con datos personales debe ser declarada confidencial es decir en uno o en otro caso tiene que haber necesariamente una versión pública los datos personales los encontramos en el texto constitucional en un primer momento como un límite al derecho de acceso a la información sin embargo así surge en la reforma del 2007 sin embargo un poco más adelante los datos personales no solamente se constituyen como un límite sino como un derecho fundamental toda vez que fue elevado a este rango en el artículo 16 constitucional decir que el derecho de protección de datos personales y el derecho de acceso a la información han corrido han tenido dos vías diferentes primero el derecho de protección de datos personales fue una iniciativa para elevarlo al rango constitucional en donde la iniciativa se presentó el 5 de abril del 2006 y no fue sino hasta el 16 de noviembre del 2006 cuando se presentó una iniciativa para reconocer el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental la prioridad para los políticos en este caso para el poder legislativo fue reconocer el derecho constitucional de acceso a la información pública y de tener por unos meses el de protección de datos personales como un derecho fundamental toda vez que esta iniciativa para elevar el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental fue aprobado y publicado el 20 de septiembre del 2007 el tema de la protección de los datos personales fue reconocido como derecho fundamental pero hasta el año 2009 es decir casi dos años después de haber reconocido el derecho de acceso a la información como un derecho constitucional es que se reconoció la protección de datos personales no obstante de haberse presentado primero la iniciativa de los datos personales en relación con el acceso a la información pública esto demuestra entonces que ha permeado más la política de la transparencia respecto de la protección de datos personales que al día de hoy me parece porque ambos derechos están reconocidos en la constitución estamos en igualdad de circunstancias ahora lo que nos debemos de acostumbrar los operadores políticos de las leyes de transparencia es saber cuándo estamos frente a una prueba del daño y cuándo estamos en el ámbito de ponderar dos derechos fundamentales respecto de los supuestos normativos para clasificar información reservada voy a atender para este caso los supuestos normativos de la ley de transparencia del estado de Jalisco y en primer lugar señalar que es en el artículo 17 de la ley de transparencia donde se encuentran diez supuestos diez fracciones más bien diez fracciones con muchos supuestos en donde hay lugar para poder reservar información en la primera fracción hay una serie de incisos pero solamente me voy a referir a tres que son los que tienen relación directa con el tema que hoy nos corresponde estudiar es el inciso de esta fracción primera del artículo 17 que establece que esa información reservada aquella información que comprometa la seguridad del estado del municipio la seguridad pública estatal o municipal o la seguridad e integridad de quienes laboran en estas áreas es decir todas las personas adscritas a las diferentes dependencias que tienen como atribución velar por la seguridad ciudadana hay un inciso que señala que también es información reservada aquella que ponga en riesgo la vida o la seguridad o salud de cualquier persona aquí ya no solamente se está hablando de personas adscritas a las dependencias que procuran la seguridad ciudadana sino de cualquier ciudadano y hay un tercer supuesto que habla de que cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución del delito estos supuestos de reserva son imprecisos en términos de que su contenido alcance en términos de su contenido alcance es decir es necesario desarrollar el test de prueba de daño para poder estar ciertos de que la divulgación de cierta información compromete pone en riesgo o causa un perjuicio la prueba del daño es la que debe de procurar darle contenido a estos términos generales en donde no queda muy claro de primera intención qué tanto se compromete qué tanto se pone en riesgo y qué tanto causa un perjuicio el test de daño de prueba de daño debe demostrar que de ser publicada cierta información relacionada con la seguridad ciudadana puede potencialmente potencialmente poner en riesgo el éxito de alguna acción en materia de seguridad o poner en riesgo la integridad física de cualquier persona de manera que pueda causar un daño las otras fracciones del artículo 17 de la ley de transparencia del estado de Jalisco no son supuestos en donde en estricto sentido se requiera de una prueba de daño puesto que cuando se afirma que es información reservada por ejemplo las averiguaciones previas o algunos otros supuestos el hecho está muy claro únicamente desde mi posición únicamente los contenidos de la fracción primera son aquellos supuestos que nos obligan y que permiten a tener que hacer una prueba del daño esto no significa que los otros supuestos en un momento determinado no requieran de una interpretación me parece que en la pantalla están los supuestos en donde rápidamente les comento lo siguiente en términos de la ley de información me parece que no está pasando la presentación en términos de la ley de información en términos del artículo 8 es información pública el registro de los procedimientos de responsabilidad administrativa con indicación del número de expediente fecha de ingreso nombre del denunciante nombre y cargo del denunciado sin embargo en el artículo 9 que dota de información fundamental particular al poder legislativo dice que tratándose de los procedimientos de responsabilidad administrativa solamente es información pública las sentencias las sentencias que se hayan dictado en estos procedimientos luego el artículo 17 de la misma ley señala que es información reservada los expedientes de los procedimientos de responsabilidad administrativa de manera que una obligación parece que indica que hay que hacer pública cierta información luego para el poder legislativo solamente la resolución final y luego en términos de la información reservada es reservada todo el procedimiento y con un agravante más de que el artículo 69 de la ley de responsabilidad de los servidores públicos señala que los órganos de control de todas las dependencias tienen la obligación de llevar un libro de gobierno en este libro de gobierno se debe de establecer el nombre del denunciante número de expediente el nombre puesto y lugar de la asignación dentro de la entidad pública del servidor público la fecha de la denuncia es decir en ese libro de gobierno se debe de publicar prácticamente aquella información que el artículo 8 exige solamente que el artículo 69 de la ley de responsabilidad de los servidores públicos al órgano de control le obliga a que esa información la resguarde y la decrete como reservada un galimatías normativo de manera que cuando yo afirmo que la fracción primera del artículo 8 del artículo 17 que habla de algunas excepciones a la publicidad me quedo con que la primera fracción se le exige la prueba del daño esto no supone que las otras fracciones no requieran de una reflexión y de una interpretación aquí está el ejemplo pero no será bajo la herramienta de la prueba del daño y no será bajo la herramienta de ponderación de derechos información reservada hemos dicho que entonces hay tres supuestos que se relacionan con el tema que somos convocados el día de hoy se comprometa la seguridad ponga en riesgo la vida y cause perjuicio grave respecto del primer supuesto aquella información que comprometa la seguridad del estado del municipio la seguridad pública estatal o municipal o la seguridad e integridad de quienes laboran o bien aquel supuesto que cause perjuicio grave a las actividades de prevención y persecución en estos dos supuestos me parece que lo que se puede decretar como información reservada son programas acciones operativos y en general cualquier tipo de actividad relacionada con la seguridad es decir se trata de documentos de trabajo sin embargo en el otro supuesto de declarar información reservada información que comprometa la seguridad de las personas que elaboran en las dependencias o bien aquel supuesto de que esa información reservada aquella que ponga en riesgo la vida seguridad de cualquier persona ya no estamos hablando de documentos ya no estamos hablando de acciones ya no estamos hablando de estrategias estamos hablando de datos personales de los servidores públicos estamos hablando de datos personales de probables delincuentes o de las víctimas o como dice la excepción cualquier otra persona para efectos de reservar información tenemos tres tipos tenemos tres normatividades que aplicar en principio la ley de transparencia en segundo lugar los lineamientos que genera el instituto de transparencia y en tercer lugar los criterios que los propios sujetos obligados generan respecto de la información clasificada como reservada ponemos aquí en esta pantalla solamente algunos ejemplos de aquella de una larga lista de información que la Fiscalía General en este momento se está reservando como información solamente puse algunos ejemplos pero es una larga lista que tengo que decir al respecto que estos ejemplos son relevantes no sólo porque es una clara no solamente porque no es clara la prueba del daño sino porque la ley de transparencia vigente del Estado señala que toda la información declarada de reservada debe de existir una versión pública además en algunos casos similares de estos que proyecté en pantalla el IFAI en asuntos del orden federal ha declarado que esa información no tiene por qué ser declarada como reservada en cuanto a los supuestos normativos para clasificar información como confidencial entramos entonces a otro catálogo de información ya no estamos hablando de programas de protocolos de estrategias de acciones estamos hablando entonces de ciertos rasgos característicos de las personas estamos hablando de datos personales decir como lo dije hace un rato que el asunto de la protección de los datos personales ya no solamente es un límite al derecho de acceso a la información sino que en términos del artículo 16 de la constitución es un derecho fundamental además señalar que en términos en el artículo 6 de la constitución se habla de los datos personales como un límite al derecho en el artículo 16 de la constitución se habla de protección de datos personales de cualquier persona en el artículo 20 constitucional apartado C fracción quinta se habla del resguardo de la identidad y de otros datos personales en los siguientes causos es decir se habla de proteger datos personales a víctimas o a ofendidos de un delito de manera que en cuanto a las características físicas y otras análogas del presente delincuente de un probable delincuente es necesario también recordar lo que dice el artículo 20 constitucional en el sentido de que cualquier persona se presume inocente hasta en tanto no se demuestre una culpabilidad de suerte que mientras que esto no suceda están a salvo sus derechos fundamentales están a salvo sus derechos constitucionales y habría que ver si la información confidencial que nos presentan de este es ha pasado por un examen de la prueba del daño o si ha habido una ponderación de derechos si bien es cierto que pudiera señalarse que es de interés público que los ciudadanos conozcan a los presuntos responsables de hechos delictivos con el fin de que los identifiquen y puedan presentar nuevas denuncias de hecho lo cierto es también que dichas decisiones no pasan por un test de prueba de daño ni por un examen de ponderación de derechos en donde se funda y motive la decisión aquí por ejemplo les presento esta diapositiva en donde el hecho de que se haya cubierto el rastro el rostro de la persona fue una iniciativa del ponente y de la persona que me ayudó a elaborar esta ponencia pero este tweet de la policía de Guadalajara presenta con este elogán de un sujeto fue detenido luego de haberse robado un celular y dinero a una empleada de un negocio ponen la imagen de la persona y evidentemente hay quienes comienzan a tuitear que en el caso particular dice al hoguera por pinche ratero y cara de pobre es decir presentar la imagen y el nombre de ciertas personas que hasta este momento son presuntos ponen a disposición de la sociedad una serie de elementos que se puedan generar con este cierto tipo de lógicas en la siguiente presentación también por nuestra parte ponemos un poco borroso el rostro pero en este caso la policía de Zapopa dice los hermanos Rodrigo y Mario César Castellanos Tapia fueron puestos a disposición y demás es decir ponen la imagen y ponen el nombre evidentemente esto permite la identificación de las personas y esto es un dato personal que está protegido esto no significa en sentido estricto que se opongan a que los las dependencias de seguridad pública tengan que dar a conocer este tipo de elementos justamente por tratarse de información de interés público el tema es que se debe de generar la prueba del daño el caso es que se tienen que ponderar derechos el caso es que se tiene que generar un acta para efecto de que el acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado en la siguiente diapositiva bueno situaciones similares pasamos a la siguiente por favor de manera rápida existen muchos ejemplos en donde la autoridad difunde datos personales no sólo de los precintos delincuentes sino de las víctimas de los delitos aunque estas últimas sean menores de edad y las siguientes tres diapositivas tienen que ver con un hecho que sucedió en Jalisco y que dio la vuelta al mundo esta información tiene que ver con un medio periodístico pero que los datos que ahí se plasman es porque alguien que tuvo acceso evidentemente a la investigación pues los da a conocer se trata de esta pequeña de nueve años que da lugar a tener un bebé y en donde la parte que está enrojecida que está marcada pues contexto es donde es donde podemos demostrar que dan a conocer los datos de una persona en qué colonia vive en qué ciudad o en qué población vive y cómo fue registrada en el registro civil es decir más evidencia que datos personales imposible en la siguiente diapositiva respecto de este mismo caso pues entonces colocan un anticonceptivo a la niña de nueve años que fue madre de enero y hay una presentación ahí y hay un dato concreto de un médico que dio a conocer este hecho acaso el hecho de que una mujer se coloque un dispositivo no implica un asunto íntimo un asunto de su vida privada y quedarlo a conocer así de manera pública estamos en el límite o estamos en la situación de estar posiblemente vulnerando datos personales en la tercera y por última presentación de este caso niña madre de Guadalajara no tiene nueve años según el procurador sino que anda entre doce y trece y dan a conocer el nombre y la edad del padre que aparentemente fue quien abusó de ella supuestos que están en la red supuestos donde evidentemente en la procuración de justicia en la investigación de los delitos protegemos mucho protegemos mucho entran a la página de la fiscalía y todo el directorio salvo cinco o seis personas que por obvias razones son conocidas por el cargo que ocupan todos los demás la imagen y el nombre es declarado como información confidencial no digo que esté mal lo que quiero decir es que ese mismo tratamiento deben tener los prensutos delincuentes las víctimas y los ofendidos y que en caso de tener que dar a conocer esta información entonces entonces es necesario ese soporte de la prueba del daño y de la ponderación de derechos rápidamente señalar para efecto de la prueba del daño se exigen hacer un test para efecto de poder demostrar que en caso de divulgar cierta información se genera un un daño presente un daño probable o un daño futuro pero que en el caso de la ponderación de dos derechos fundamentales es necesario ver la idoneidad la necesidad y la proporcionalidad estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes paro en este momento y en los siguientes cinco minutos de la ronda voy a dar algunas pequeñas conclusiones de estos dos temas que me parece por lo menos a mí que son muy apasionantes muchas gracias gracias al doctor Alfonso rápidamente doy la palabra también a un viejo conocido y amigo de varios de nosotros a mi estimado doctor José Guillermo García Murillo quien es maestro y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México abogado por la Universidad de Guadalajara es egresado del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica de la Universidad Nacional de la Defensa en Washington donde cursó el programa de seguridad y defensa hemisférica es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en la División de Estudios Jurídicos es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 1 es miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco fue director de la Especialidad en Transparencia y Derecho a la Información en el ITEI fue director científico de la revista de YURE del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima miembro del Centro de Tecnología Jurídica y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León director del Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco profesor invitado en distintas universidades de Europa y Sudamérica ex consejero claro del Instituto de Transparencia de Información Pública del Estado de Jalisco y cuenta con numerosas publicaciones en materia de derechos de acceso a la información a veas data y protección de datos personales denominaciones de origen seguridad nacional y policiología muy agradecido de que el doctor Guillermo García Murillo nos acompañe el día de hoy y le cedo el uso de la voz Muchas gracias a todos por la invitación a estar con ustedes en esta tarde que encima es la de las cuatro después de la comida y todavía ser el último pues más agradecido estoy y en ese sentido demostrar mi agradecimiento a la maestra Rosana Ruiz coordinadora de la licenciatura de seguridad ciudadana de la universidad de Guadalajara muchas gracias por la invitación a Vicente Viveros viejo amigo y conocido en las líneas de la transparencia por supuesto al diputado José Luis Munguía presidente de la comisión de seguridad pública mi reconocimiento por este foro y por supuesto destacar a quien en este momento es conocida como la presidenta del ITEI pero para quienes hemos estado en el medio de la transparencia le reconocemos como una de las fundadoras del Instituto de Transparencia es tan antigua en el medio como tan antiguo puede ser el organismo autónomo y por eso es la presidenta porque es una de las personas que desde mi punto de vista sabe y conoce más del tema muchas gracias Cintia Cantero por la invitación cuando me invitaron a esta reflexión para los retos de seguridad ciudadana y el mando único policía en Jalisco y con el tema tan extenso que se presentaba en políticas de transparencia rendición de cuentas y protección de datos personales en el marco de la seguridad ciudadana el reto me parecía por demás impresionante de cómo yo podría ir abordando todos estos temas sin perder de vista a lo que nosotros teníamos que llegar en las conclusiones finales por eso en mi reflexión puse como un común denominador lo que sería el primer estándar valorativo del derecho en el primer valorativo del derecho lo que significa es que para que exista justicia en una sociedad antes que cualquier libertad antes que cualquier situación de transparencia y de democracia la condición primera y fundamental de una sociedad es que debe de prevalecer el orden cuando hay orden se garantiza entonces la libertad del ciudadano y se garantiza una condición de la que los muchos mexicanos del día de hoy estamos exigiendo a los operadores políticos a los operadores del derecho a las autoridades y al estado y eso es paz social lo que queremos es seguridad como segundo estándar valorativo del derecho certeza jurídica paz social libertad igualdad para poder entonces hablar de que vivimos en un estado de derecho garante de la justicia y cuando los derechos se colisionan y decimos cuál debe de prevalecer entre un derecho fundamental de la información con el derecho fundamental de la seguridad se resuelve de una manera rápida y sencilla lo que el estado debe de defender es la vida del ser humano y cuál es esa condición fundamental brindar precisamente seguridad y la seguridad está precisamente en la armonía de una sociedad que pueda vivir en paz y garante de todos sus derechos entonces al delinear una política de estado necesariamente debe de centrarse en el primer orden que es un cumplimiento irrestricto de la legalidad logramos que haya movimiento social en paz y se garantice la libertad puesto que todos nos encontramos bajo el imperio de la ley y su cumplimiento lo que significa la armonización de nuestros intereses y necesidades al valor supremo del bien común de la colectividad ahí está entonces cuando debe de prevalecer un derecho sobre otro en el bien colectivo de quienes componemos una sociedad y en este contexto nadie de nosotros dudaría que la seguridad pública forma parte fundamental del bienestar de una sociedad un estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro daño o riesgo ante la posibilidad de un estado vulnerable que no cumple con la función de proteger y dar seguridad a sus pobladores los cuales tendrían que centrar gran parte de sus esfuerzos en la defensa de sus bienes y sus derechos y así aparecen las famosas guardias blancas y ahí vemos ciudadanos que se están continuamente armando porque ven que su seguridad se ve vulnerada esos ciudadanos están desesperados o inconformes que como sea también rompen el orden preestablecido generando la anarquía de manera justificada o no pero que refleja la incapacidad del estado de asegurar la libertad y la paz social y entonces estamos frente a un estado vulnerable y tal vez frente a un estado fallido y la respuesta cuál debe de ser pues en un estado fallido lo que debe de prevalecer necesariamente es la aplicación del derecho ya Miguel mencionaba de esta situación de los derechos negatorios y qué es un derecho negatorio pues un derecho negatorio es la pérdida de la esperanza de que un día la ley se vuelva eficaz y eso qué quiere decir pues que es letra muerta y entonces el garantismo de los derechos humanos y sus garantías en la percepción de la ciudadanía se convierten simplemente en derechos de los que emblemáticos enunciativos pero que no cumplen con una garantía de eficacia al bien jurídico tutelado por parte del estado y eso significa porque la ley no cumple con los objetivos para los cuales fue creada la autoridad no cumple ni hace cumplir la ley y los ciudadanos en muchas ocasiones tampoco estamos dispuestos a cumplir la ley y eso vuelve que el derecho se convierta en un derecho ineficaz y al suceder esto lo que se convierte en nuestra sociedad es un desorden solo debo de advertir que las reservas de información que también se hacen no pueden ser totales o absolutas y coincido con todos los compañeros de la mesa no puede haber derechos absolutos ni libertades absolutas se deben considerar reservas parciales por asunto y temporalidad las cuales tienen que ser precisas evitando que sean incompletas desbalanceadas o tendenciosas y cuando digo que no hay libertades absolutas es porque la propia constitución lo define así en el artículo séptimo constitucional y en el artículo sexto de nuestra constitución en el derecho a la información también hay límites cuando no se atente contra la paz pública y entonces el reto de la seguridad ciudadana no está en transparentar todo está en que el estado debe de garantizar la seguridad y la vida de sus ciudadanos en el derecho en el derecho mexicano se encuentran previstas las restricciones al derecho a la información y están enunciadas explícitamente en los artículos sexto séptimo tercero dieciséis y ciento treinta de la constitución y hay un principio general del derecho que donde la ley es clara no puede haber interpretación en lo referente al primer artículo citado el límite está implícito en lo referente a los ataques a la moral los derechos de terceros o que se provoque algún delito o se perturbe el orden público otra vez la condición dicen los abogados sine qua non la condición sin la cual no se puede acceder a un sistema de garantía de libertad y de justicia es cuando debe de prevalecer el orden el orden público porque de esa manera hay libertad y paz social en el segundo artículo mencionado el límite es concerniente al respeto a la vida privada a la moral y a la paz pública el artículo dieciséis nos habla de la protección precisamente de los datos personales precisamente quiero estar solo y que me dejen estar solo y de esa manera también evitar aquella novela de George Orwell 1984 del gran hermano que todo lo vigilaba y todo lo sabía y que estaba dentro de las conciencias de cada uno de los ciudadanos pues bien habría que decirle al gran hermano que no puede saber todo absolutamente de nosotros y menos divulgar lo que cada uno de nosotros quiere sabe y entiende y entiende por intimidad por reserva de información en la protección de datos personales sobre todo en mis preferencias sexuales en mis preferencias ideológicas en mis preferencias filosóficas o religiosas ¿por qué? porque eso es inherente a mi intimidad y eso es lo que yo profeso en mi vida privada entonces no se puede favorecer en este sentido ninguna información en donde se dé a conocer cuestiones de religión sexo ideología que pueda vulnerar los datos personales las leyes de nuestro país entonces deben de qué garantizar la libre expresión y la información pero también a los límites que nos hemos impuesto y nos los hemos impuesto no solamente a partir de una visión propia de nuestro Estado mexicano sino como aquí se ha dicho porque lo hemos armonizado en función de los pactos internacionales en los que México forma parte el pacto de San José la convención interamericana de derechos humanos en donde se establece que el derecho a la información pero también a la vida privada y ahí tienen ustedes que a partir de 1978 existía en nuestra constitución el derecho a la información pero algún diputado de aquel entonces decía que no se podía garantizar el derecho a la información en el Estado mexicano Miguel cuando decía que no le encontraba la cuadratura al círculo y hoy le hemos encontrado la cuadratura al círculo porque no solamente se debe de prevalecer el control constitucional para aplicar el derecho y nuestra constitución sino el control de convencionalidad que debe de existir de acuerdo al artículo primero de nuestra constitución y a lo que hoy en día decimos el derecho pro persona y esto quiere decir que cuando establezcamos un derecho que es más favorable al ser humano ese es el que debe de prevalecer y entonces bajo este control de convencionalidad una ley secundaria no puede estar por encima ni de la constitución ni de ningún pacto internacional simplemente hay que armonizarlo integrarlo y eso es fácil cuando hablamos cuál derecho debe de prevalecer el que favorezca al ser humano a la sociedad o el que esté de acuerdo a los pactos internacionales y a nuestra propia constitución y ninguna ley reglamentaria ninguna ley secundaria puede estar por encima del control de convencionalidad entonces la solución es clara quiero decirles además que bajo este punto de vista la moral pública debe de establecerse en nuestra ley de la siguiente manera está establecida en el artículo segundo de la ley de imprenta de 1917 porque esto es la confusión y qué es la moral pública y entonces quiero hacer y compartir esta reflexión en los distintos delitos de ultraje a la moral corrupción de menores y provocación o apología del delito de los distintos códigos penales especialmente la protección de grupos vulnerables niños y jóvenes al respecto nuestros operadores del derecho tienen un carácter variable en cuanto a la noción de las buenas costumbres y de la moral pública inclusive la corte deja a los jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados contrarios a la moral y a las buenas costumbres y qué es la moral pública entonces lo que la sociedad en un momento y en un tiempo determinado determinamos como tal cuáles son los otros conceptos en donde el límite del derecho a la información se da en la seguridad nacional en la defensa del estado democrático en el orden y la seguridad pública y también en la salud pública es necesario no omitir que las libertades contenidas en el derecho a la información pueden entrar en colisión con los derechos a la intimidad y el derecho al honor y la reputación particularmente este problema se plantea cuando se trata de personajes de la vida pública pero puede haber libertad de recibir información siempre y cuando exista un interés general que pueda ser afectado por hechos actividades y manifestaciones que conllevan a la vida privada sin embargo todo caso de invasión a la vida privada debe de ser sometido al control judicial dicho de otro modo las propias limitaciones que existen frente al derecho a la información resultan indispensables para garantizar el derecho en el que vivimos cabe hacer precisión en lo siguiente hay razones de estado pero estas razones de estado para mantener una información restringida no debe de confundirse con razones políticas económicas o sociales que sólo beneficien a ciertas personas o autoridades para lagrar la permanencia en el poder por ello es delicado justificar la existencia de información confidencial y es preciso establecer claramente que se debe de considerar como información confidencial para evitar cualquier abuso por parte del estado quiero poner un ejemplo donde el estado está eximido de responsabilidad en caso de no proporcionar información a la sociedad es de que el día de mañana va a haber una devaluación del peso mexicano ya que el efecto que se pretende producir con ella ya no se produciría porque toda la gente compraría dólares provocando una gran caída del sistema financiero que pondría en peligro toda la sociedad y al estado mismo en este caso el estado puede negarse a dar la información incluso si un día antes le preguntara a un reportero a mi secretario a mi secretario de Hacienda si pondría en peligro si efectivamente mañana va a haber una devaluación en este caso el estado puede negarse a dar la información y al secretario de estado le preguntaría al reportero si pretende devaluar el peso el secretario tiene la facultad de negarlo a pesar de que lo sepa de que sepa que si va a haber una devaluación en caso de que demandamos al secretario de Hacienda por violación al derecho a la información su argumento sería que esa información es confidencial es un secreto de estado que no podría revelar esa última instancia queda en mano del poder judicial decidir si se trataba de información confidencial o no y sobre la base de esto condenaría al secretario o lo absolvería pero de revelar esa información habría entonces que ver cuál es el riesgo que podría producirse es necesaria entonces la existencia de cierta información confidencial y de secreto de estado porque evidentemente protegen ciertos bienes jurídicos necesarios para el desarrollo y la integridad del estado el derecho a la información tiene dos dimensiones son dos caras de la misma moneda no son derechos que se vienen a colisionar o a enfrentar son dos derechos en la misma magnitud como es la máxima publicidad y la transparencia como es la cuestión de reservar información porque el estado también tiene enemigos internos y externos los enemigos del estado son narcotráfico tráfico de armas tráfico de drogas tráfico de personas y a esos hay que combatirlos el punto no está en saber las placas de la patrulla o si la patrulla está equipada sino han caído en el extremo y me tocó en el ejercicio del ITE que un día me llegó una solicitud de información en donde pedían la bitácora de la patrulla sus horarios y quienes la manejaban eso es imposible revelar cuántas patrullas tiene el municipio de Zapopan cuántas están en el taller cuántas están circulando y a qué horas y en tal colonia máxima publicidad por supuesto máxima reserva en esa información porque lo que debe de prevalecer que es la integridad a la vida humana y en eso todos estamos de acuerdo en proteger la información y en publicar la información la máxima es la integridad a la vida humana y entonces eso es sencillo de resolverse dos dimensiones máxima publicidad en la transparencia en los recursos públicos y se crecía en la reserva confidencial ese es el bien jurídico por el Estado tutelado por el Estado la información siempre debe de ser una información de calidad el círculo virtuoso debe de cerrarse de la siguiente manera comunicación entre los tres niveles de gobierno cuando hay una excelente comunicación en el reto de la seguridad ciudadana es que las corporaciones se den información de calidad y oportuna para que el logro para que el logro sea que haya confianza y si hay confianza hay cooperación por eso cuando existe este círculo virtuoso hay una excelente armonización y paz social cuando se rompe en este círculo vicioso una de estas tres condiciones lo que tenemos es un Estado en crisis y por lo tanto un Estado vulnerable ¿cuál es el reto entonces? queremos un Estado fuerte un Estado de derecho donde se garantice el bien común y la paz social gracias muchas gracias al doctor Guillermo García Murillo dos anuncios el primero la segunda ronda se limitará a dos minutos por cada uno de los ponentes porque ya vamos muy colgados en el tiempo y no tendremos sesión de preguntas y respuestas y la segunda me voy a permitir despedir a nuestro buen amigo Miguel Castillo porque su vuelo sale ahorita a las siete de la tarde y ya va muy colgado para el aeropuerto les pido un fuerte aplauso para él y le entregaremos su constancia un comentario breve yo quiero agradecer muchísimo al Congreso del Estado de Jalisco la invitación desgraciadamente nuestro país sigue estando bastante incomunicado en materia de aviones y tengo que tomar dos aviones para llegar a Mérida a las once y media de la noche entonces pues me tengo que ir porque tengo compromisos del Instituto allá la segunda dejarles de verdad una reflexión yo soy un convencido de que necesitamos entendernos y comunicarnos reafirmo lo que les dije hace rato creo que hay que empezar a ponernos en los zapatos del otro para poder construir una política pública de transparencia y acceso a la información creo que hay forma de hacerlo creo que desde este lugar el Congreso se pueden construir normas que permitan y nos ayuden a tener una mejor convivencia entendiéndonos todos con la facilidad de que si es y si bien es cierto necesitamos seguridad pública también es cierto es que necesitamos una mejor ciudadanía muchas gracias a todos muchas gracias a Miguel Castillo en este tenor le pediría rápidamente al licenciado David Javier Baeza que en dos minutos nos diera sus conclusiones trataré de ser más breve que esos dos minutos la primera conclusión es la transparencia y la seguridad pública la seguridad ciudadana deben y la seguridad nacional deben de aprender a convivir las instituciones estamos obligadas a generar información de utilidad a la ciudadanía pero también la ciudadanía tiene que ser responsable y aprovechar esa información que generamos la información sirve para la toma de decisiones no nada más de los estados y de los gobiernos la información sirve para la toma de decisiones también de la ciudadanía muchas gracias 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 al licenciado David Javier Baeza de igual manera en un esfuerzo de síntesis le pido al doctor Alfonso Hernández que en dos minutos nos dé su conclusión bueno en corto me dijo David que iba a tomar 30 segundos y que el minuto y medio me lo cedía solamente decir que hay un autor español de apellidos de Santes Guanter que señala que el asunto de la intimidad es un asunto tan propio que sólo Dios la conoce y que ni siquiera los ángeles que están tan cercanos a Dios son capaces de conocerla lo prometido 10 reflexiones a manera de conclusión de la presentación que hice muy concretas primera la información que ha sido declarada como reservada debe habersele aplicado el test de la prueba del daño dos la información reservada siempre será por un tiempo determinado tres el sujeto obligado que declare como reservada cierta información está obligado a generar una versión pública de la misma cuatro de existir colisión entre el derecho de acceso a la información y protección de datos personales es necesario el examen de ponderación no el de prueba de daño cinco la confidencialidad de datos personales no es por un periodo determinado determinado como la información reservada en el caso de la confidencialidad es por periodos permanentes seis el sujeto obligado el sujeto obligado que declara información como confidencial en virtud de contener datos personales también está obligado como en el otro supuesto de generar una versión pública siete el test el test de la prueba del daño se desarrolla a partir de límites establecidos en la ley secundaria en cambio el examen de ponderación de dos derechos fundamentales tienen su origen en el marco constitucional ocho en el test de la prueba de daño se pretende determinar el daño presente probable y futuro en cambio el examen de ponderación de dos derechos fundamentales se pretende determinar idoneidad necesidad y proporcionalidad para efecto de resolver cuál derecho prima sobre el otro pero sólo en ese caso en particular nueve en el caso del test de la prueba de daño tratándose de seguridad ciudadana se determinará reservar información relacionada con programas acciones estrategias y operativos es decir de manera general se reservan documentos de trabajo con el fin de tener éxito en la prevención de los delitos en cambio en el examen de ponderación de dos derechos fundamentales se determina cuál derecho fundamental debe ceder frente al otro por considerar que resulta ser el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido porque resulta imprescindible la restricción porque no existían medios menos onerosos en términos del sacrificio o de otros principios constitucionales diez en la declaración de información reservada es necesario la aplicación del test de prueba de daño en donde se ha considerado el interés público de manera que la información en materia de seguridad ciudadana no es por definición reservada y mucho menos por disposición del superior jerárquico muchas gracias 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 doctor alfonso le cedo el uso de la voz al doctor José Guillermo García Murillo no totalmente de acuerdo en el mundo del deber ser y la letra todo aguanta el papel el punto es la fisura que existe del derecho con la realidad ahí están las fisuras ahí está la incomprensión y la falta de la comunicación que la realidad no responde con el mundo del deber ser y miren ustedes hay una ley federal de transparencia y leyes locales cuando debe de haber una ley general en función de la constitución y el garantismo constitucional tan es así que en el caso Posadas de hace 20 años y que está publicado todavía la verdad todavía está reservada para Dios porque la verdad todavía no la podemos conocer a pesar de que ya transcurrieron 20 años y aquí está en el público en el periódico público en donde insta la PGR informe de sentencias por asesinato de Posadas Ocampo la pregunta es en la ley federal obligan al poder ejecutivo cuando vamos a obligar al poder judicial y al poder legislativo a que se transparente la información y eso también es un reto en la seguridad ciudadana gracias muchas gracias a todos nuestros ponentes visiones diversas comentaba ahorita con Miguel y con Alfonso difícil ponernos de acuerdo y más en este tema en particular gracias a todos les hago entrega de sus constancias al licenciado David Javier Baeza Tello muchísimas gracias licenciado hasta luego a mi estimadísimo amigo el doctor Alfonso Hernández Godínez muchas gracias Alfonso y claro con todo el placer a mi amigo el doctor José Guillermo García Murillo mil gracias a todos ustedes por su presencia hacemos un brevísimo nada seguimos continuación Juan Carlos muchísimas gracias gracias maestro y además también gracias porque en su calidad de consejero ciudadano del instituto de transparencia nos hizo el favor de moderar esta mesa y así mismo entregar los reconocimientos a las personas que nos acompañaron en este panel en este panel